CONAVI trabaja en las obras de la ampliación de la Ruta 32. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto tiene sede en Costa Rica, así como nuestra Constitución Política, la Ley de Policía de nuestro país y otra serie de cuerpos normativos, establecen la obligación del Poder Ejecutivo, en la figura del Presidente de la República, de conducir el mando supremo de nuestra Policía para garantizar la seguridad de todos los costarricenses. De evadir esa responsabilidad constitucional que los costarricenses le dieron en una elección libre y democrática, sencillamente no es de recibo. Lamentamos que el Poder Ejecutivo haya retirado todos los proyectos que estaban en análisis en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y más bien convocado algunos proyectos, no todos, de la agenda de esta Comisión. En ese sentido, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, los diputados de la República y la Asamblea Legislativa como tal, nuevamente establece y refuerza el compromiso de trabajar por la seguridad de todos los costarricenses, trabajando lo más pronto que podamos, lo más rápido posible, para tener a punto y listos una gran cantidad de proyectos de ley que mejoraría el marco normativo que necesita el Poder Judicial para perseguir la criminalidad en nuestro país. Recordemos que la gran mayoría de estos proyectos tienen que ver con el mejoramiento del bloque de legalidad que utiliza y aplica nuestro Poder Judicial, y que no necesariamente tienen que ver con el mejoramiento operativo de nuestra fuerza pública. Nuevamente, el compromiso de la Asamblea Legislativa es trabajar por el bienestar y la seguridad de todos los costarricenses. Al conducir tu motocicleta en autopista, debes estar atento a lo que sucede adelante. Esto te permitirá anticipar situaciones de riesgo para compresionar y frenar progresivamente. Prevenir es ver adelante. El Chasisus Bus, un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi.